Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches con ustedes. Yo he días para presentarte con estas imágenes típicas de un pasado reciente de República Dominicana. Las noticias más importantes para este día de la República Dominicana. Muchos de ustedes tomaron, me da fortimal. Aquí están ellas, las más populares para este día, las más interesantes. Qué cosa, eso no va yo de días, te está quedando atrás. Cándido Mercedes afirma, corrupción se lleva a riquezas del crecimiento. Miren qué feliz se ve ese hombre. Aquí están condenan en New York que Cónsul Hackes dejara fuera de COVID-19 entre ejes de su gestión. ¿Qué te pasó ahí, muchacho? Maldonado, escuchen bien. Yo considero al presidente Medina un hombre incapaz de lucrarse de un peso del Estado Dominicano. Y aquí viene lo bueno, lo que pasó ayer, 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 ayer. Y miren qué batallón del Ministerio Público. Jenny Berenice, las pruebas que aportó el Ministerio Público fueron demoledoras. Camacho planteó que la Asociación de Malhechores entendió que el país era un fondo personal. Ay, mi madre, cuánta gente que no va a pasar la Navidad en su casa. Francisco Pagán estaba quebrado al llegar a la Oizoe y salió con bienes millonarios. Así lo dijo Jenny, Jenny Berenice. Luis Abinader, a los que me dicen, suegro, le estamos dando seguimiento. Tengan cuidado, ¿eh? Muy bonita la niña, pero es la hija del number one. El juez Alexis Medina atoyó al gobierno. El juez dijo que Alexis Medina, ¿verdad? Porque se presta confusión. El juez no es Alexis Medina. Gracias, Joey. El juez dice, Alexis Medina atoyó al gobierno de un hermano e incurrió en un mal pago familiar que nunca debió haber sido. Ay, Alexis, como que dañaste el Estado. Pero hoy Danilo no sabía eso, yo no sé. Aquí estamos, el tuit de Wilson Camacho tras lograr prisión preventiva con operación antipulpo. Aquí está, dijo, el director del PETCA señala el daño que hace la corrupción a la sociedad. Bueno, se cantaron, yo creo que ya ustedes vieron el video que yo subí anoche con todas las medidas de coerción a cada uno de los imputados en la operación antipulpo. Escuchen esta, el fundador del PLD, tilda de incapaz a fiscal Jenny Berenice, asegura, Leonel saldrá con el rabo entre las piernas. Y ese, ¿quién es? Y yo, el juez. Ese tú la dijiste, Joey. Esa tú la dijiste. Esta tú la dijiste. Seguimos por aquí. Juez confiesa. Le aconsejó a Alexis Medina dejar pasar algunas cosas. No se llevó del juez. ¿Qué cosa? Prisión para Alexis Medina, Fernando Rosa y Francisco Pagán por caso antipulpo. A Magalis Medina le impusieron prisión domiciliaria. Y el juez dijo por ser mujer. ¿Qué cosa, eh? Pero, ¿y cuál es? No hay igualdad de género entonces. También debió ir a la chirola junto con los otros. Ah, porque ella es mujer. Y él lo piensa bien, porque la mujer no se escapa. Ven acá. Es igual todo. Jenny Berenice, el mayor talento del mago Alexis, fue ser hermano de Danilo. Ay, caramba, lo dijo. Envían a prisión a siete de los once implicados en operación antipulpo. Juez declara caso complejo. Ay, 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 un juez justo. Es así. Localizador electrónico o vigilancia para Magalis Medina y Freddy Hidalgo. Se salvó, ¿eh? Magalis, sí. Sí, el juez Alejandro Vargas declaró complejo el expediente de la operación antipulpo. Seguimos con los titulares. Esta es de Carolina Mejía, que dio positivo al COVID. Y aquí está la recomendación para hoy. Mira qué cosa más coqueta y qué cosita más chula tengo para ti. Este aparta estudio frente al mar, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez. Está en alquiler, aparta estudio, lindísimo. Es algo magistral. Llámame 829-913-6573. Pásenla bien, mis queridos hermanos, amigos, compañeros, nietos, sobrinos y demás familiares.